¿Qué pasa amigos? Aquí Azarif. Pues nada, hoy voy a grabar un vídeo de una petición de un suscriptor que me ha pedido que grabe un vídeo de subir las cuestas hacia la capilla de Nuestra Señora del Águila en Alcalá de Guadaira. Y aunque se supone que yo vivo en Alcalá, me perdí. Pues nada, esa es la capilla de Nuestra Señora del Águila, está ahí arriba del todo, hay unas cuestas muy 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 pronunciadas. La cosa es que estoy en el lado contrario y ahí es donde me perdí. Bien, viendo cómo poder llegar desde aquí pensé que podría ir por un sendero que hay aquí abajo, es un poquito, no sé si lo veis al lado del río. Es un camino fluvial muy bonito que va alrededor del río rodeando lo que es la capilla, por el otro lado es donde están las cuestas para llegar a ella. Así que bueno, mirando, mirando, mirando decidí meterme por ese camino. Supuse que el ayuntamiento, porque está invirtiendo mucho en este proyecto de rehabilitación del río de Alcalá de Guadaira, iba a haber hecho un sendero caminable. Sí, pero que va, era horroroso, o sea que al final decidí por dar vuelta por otro camino, por no volver por el mismo, porque la verdad es que era horroroso. Lo hice, sí, pero mal, no disfruté. Así que al volver por el otro lado me perdí y nada, estuve dando una gran vuelta. La verdad es que disfruté muchísimo, o sea que a mí tampoco me importa. Voy a ir pasando esto rápido, después haré otro vídeo para que no os traguéis todo esto. Después haré otro vídeo con el vídeo a cámara normal desde el principio hasta el final. Ahora iré cortando para intentar mostrar las cosas más importantes. Bueno, como estáis viendo, esto es un camino que me pensaba que iba a estar muchísimo mejor. Esto era un camino de cabras, pero de cabras. Se supone que esto es para que la gente pasee al lado del río y disfrute. La verdad es que, ahora lo veréis, había charcos, barro, había, había de todo. O sea, no me quise volver a meter por aquí, porque fue una, una, una locura. Por eso después me perdí. Es muy bonito, la verdad. Además, al final del todo, ya estáis viendo que estaba lleno de charcos, estaba lleno de barro, estaba lleno de todo. Una cosa es intentar meterse por todas partes, otra cosa es hacer ya lo que no se puede. El camino de vuelta lo realicé también por el mismo camino fluvial que ha hecho el ayuntamiento con sus maderitas y cosas. Es muy, 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 muy bonito. Pero de la otra orilla del río. Ese estaba bastante mejor y realmente era un camino de albero bastante plano. Bueno, bueno, sus pequeños bases, algún que otro charco, pero vamos, no era esto. Esto es que era intransitable, o sea, no, no quise volver por aquí. Este fue el único trayecto que se me resistió. Esta rampita que hay para arriba llena de tierra y de piedras, en la cual tuve que bajarme y seguir andando. Me fue imposible. Lo hubiera podido llegar a intentar, pero hubiera perdido demasiado tiempo cuando era más rápido bajarse y ir andando. De todas maneras, lo intenté varias veces, pero la verdad es que para qué intentarlo si eran 20 metros o 30 metros. Así que lo empujé un poco y ya pues me volví a subir y a tirar para adelante. Bueno, y después de todo esto ya llegamos a donde quería llegar. A lo que es la entrada a las cuestas que llegan a la capilla de Nuestra Señora del Águila. De verdad que son unas cuestas muy empinadas. Espero que se pueda apreciar, porque la verdad es que eran empinadas. Pero el Mini Plus no tuvo ningún problema por subirlas o bajarlas. La verdad es que fue bastante bien, me sorprendió bastante. Me subí a las ateras, me bajé. Fue perfecto. Porque es que acababa de pasar por un calvario por el terreno por el que me había metido. Menos mal que una vez que llegué arriba a la capilla, la verdad es que es una vista muy, muy, muy bonita. Es un sitio digno de ver, de ir a por lo menos a hacerse una fotografía. Viendo todos los paisajes desde arriba de lo que es el pueblo de Alcalá de Guadaira. Aquí hay una cosa graciosa. Me crucé con un coche de la policía local. Se me quedó mirando, pero nada, se fue. Yo creo que se quedó mirando más al Mini Plus. Porque es que es chulo el colega. Menos mal todo el calvario que he pasado yendo por ese camino. Lo estoy agradeciendo ahora mismo porque este sitio es precioso. De verdad, si alguna vez venís a Alcalá, no os olvidéis de visitar la capilla de Nuestra Señora del Águila. Tiene unas vistas impresionantes. No he querido entrar en la iglesia, en la propia capilla, que es también preciosa. Muy, 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 muy bonita. De verdad, si venís, no os olvidéis de venir a visitarla. Bien, pues ya he subido las cuestas. Ya todo va a cámara rápido. Lo voy a cortar, es más. Y ya si queréis ver más, ver el siguiente vídeo, en el cual ya lo pondréis. Ahora es una simple explicación. Bueno, pues muchas gracias por haberme visto. Si os gusta, darle un me gusta. Si queréis ver más vídeos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!